Solucil, tu socio tecnológico. Una nueva cita con el vehículo nuevo y de kilómetro cero llega a León del 22 al 25 de junio. La cuarta edición del salón que mostrará las novedades en coches eléctricos e híbridos regresa por las fiestas de la ciudad y lo hace de nuevo en el palacio de exposiciones donde las 16 empresas que forman parte de Acole presentarán a leoneses y amantes del motor las novedades del mercado. Una cita que se espera sea de nuevo un éxito como en las ediciones precedentes y que presentará el trabajo de una asociación que agrupa 16 empresas, da empleo a 890 trabajadores y factura 257 millones de euros. Este año en la exposición habrá más de 350 vehículos para que los leoneses y por supuesto todos aquellos que nos quieran visitar puedan verlos y disfrutar en estas jornadas. Este salón del vehículo nuevo traerá novedades importantes sobre todo en cuanto a vehículos eléctricos. Se trata cada vez con más peso social y buscará consolidarse como una cita imprescindible en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un referente que son cuatro años, como decíamos, que es irreferente en las fiestas y que además van a tener importantes descuentos en la adquisición de vehículos. Una cita que llega para reforzar un sector que ya ve la luz tras la pandemia y los tropiezos que ha ido arrastrando en los últimos años con la crisis de los chips eléctricos como talón de Aquiles. Nos estamos encontrando con un problema logístico de transporte importantísimo. Entonces, las fábricas hacen los coches, los tenemos en las campas y lo que tenemos es un problema de transporte por falta sobre todo de camioneros, de mano de obra, que es un poco el gran problema que tenemos en este momento, de mano de obra cualificada en cualquier sector. En el nuestro, a nivel técnico, tenemos muchos problemas de técnicos y demás, pero a nivel logístico el mayor problema está en el transporte de vehículos, con lo que no conseguimos estabilizar la demanda que hay ahora mismo de coches. De 11 de la mañana a 9 de la noche, el Palacio de Exposiciones acogerá a leoneses y turistas que entre el 22 y el 25 de junio quieran conocer las novedades del sector.